Música Resulta que este es un caso delicado, en una circunstancia como esta la Dirección de Migración informó que había enviado al Ministerio Público un caso de una mujer ciudadana haitiana que decía haber sido violada. Supongo que tendrán algunos elementos como para que Migración decida enviar el caso al Ministerio Público. La mujer viajaba por el Aeropuerto Internacional de las Américas, se dirigía a Nicaragua, fue detenida cuando iba a salir del Aeropuerto de la República Dominicana y al parecer la documentación del hijo de cuatro años que ella tiene estaba en sospecha, porque el nombre del niño no se correspondía con la visa. Es así que la detienen y la llevan a un cuarto de la Dirección de Migración, es un cuarto pequeño, según los datos que tenemos entendido. Esta mañana nosotros en el programa El Día conversamos con la Ministra de la Mujer. La Ministra de la Mujer nos dijo que recibieron la información por parte del Ministerio Público que derivó en que la ciudadana haitiana de 29 años de edad fuera remitida hasta el Ministerio de la Mujer y en este momento se encuentra en una casa de acogida. Ha sido sometida a exámenes médicos, la alerta se dio de una vez. Y hoy se le iban a conocer medidas de coerción, esta mañana a las 9, al imputado, que es Renzo Jiménez. Renzo Jiménez, esa es la persona señalada, es un hombre que, creo que Renzo Jiménez García. Él, la Ministra de la Mujer me decía que era policía, aunque su abogado, he conversado con su abogado, me dice que él fue militar y que hace poco él salió del ámbito militar, del foro militar, pero que permanecía como empleado de la Dirección General de Migración. Él es de restauración, es de restauración de la zona de Jabón, este ciudadano, y está imputado estos hechos y hoy a las 5 de la tarde se le conocerá medida de coerción. He conversado con su abogado, de hecho vamos a intentar ver si puede atendernos. Me dijo que en algún momento podríamos conversar con ese abogado en particular, porque tenemos otros asuntos, pero sí quisimos conocer un poco. Y hablando con la Ministra de la Mujer, dice que las autoridades van a acompañar a la señora, las abogadas del Ministerio de la Mujer son las que están con ella. Generalmente cuando hay una violación y se avisa en las primeras horas, hay un protocolo que se sigue, incluso un protocolo médico que deja evidencia. Las mujeres tienen, pues, les quedan las huellas de esa violación, le quedan algunos restos biológicos que pueden ayudar a descubrir realmente si se produjo el hecho. El señor, que es un empleado de migración, lo niega, el abogado me dice de entrada que todo eso está muy extraño, que allí hay cámaras, pero él me explicaba, hay un área, incluso donde estaba acostado el niño, hay una sala, pero hay un pequeño salón que es ciego a las cámaras, es decir, que ahí no hay cámaras. Entonces, él explicaba, trataba de decir, bueno, ¿cómo es posible? Ella es una persona fuerte, o sea, el tema de la lucha y demás. Que generalmente en todo este tipo de casos surge, si la persona pudo evitarlo o cómo evitarlo, esto enfoca la mirada, sobre todo si es un abogado defensor, en el campo de la víctima. Pero el caso se ha tomado con seriedad, ella tiene 29 años, es una mujer educada, es una mujer educada, tiene vínculos familiares con personas que están en el mundo artístico, por ejemplo, en Haití, de un nivel un poco más alto, o sea, es una señora que hizo ella misma su denuncia. Según lo que me explicó el abogado, ese proceso ocurrió en horas de la noche, temprano, ella iba a salir cuando es detenida y posteriormente fue enviada al vacacional de Jaina con fines de repatriación. Es en el vacacional que ella se pone en contacto con un pariente suyo y dice a alguien del personal que ha sido abusada sexualmente cuando se activan las medidas para verificar lo que ocurrió. Mientras tanto, este empleado, este señor, está ahora mismo en condición de preso desde el día 24 y esta tarde a las 5 sabremos qué tipo de medidas le imponen. Es muy raro, por ejemplo, si el Ministerio Público no encuentra valor en la acusación, es muy raro que pida medidas de coerción. Si Migración no encuentra algún valor en la acusación, no lo pasaría a las autoridades del Ministerio Público. Y es importante que este tema se aclare y que obviamente se establezca responsabilidad. Yo sé que al calor de lo que está ocurriendo se toma como si fuera una escaramuza más en el tema Haití República Dominicana, pero generalmente las mujeres en situación vulnerables, sean migrantes, sean de un barrio pobre, sean donde sea, son las que pueden estar más proclives a ser abusadas por gente que abusa. Entonces, en estos casos siempre hay que investigar porque un abusador no mira nacionalidad. El abuso sexual no identifica nacionalidad. El abuso sexual identifica personas vulnerables, sean mujeres de cualquier país, cuando éstas se cometen. También es cierto que en algunos casos estas personas migrantes se ven más expuestas. Hay algunas denuncias, por ejemplo, de chicas menores de edad, ese tipo de cosas. Pero que si llegue a una instancia ya del Ministerio Público, es el primero de este tipo que tengo conocimiento. Alguien me preguntaba si hay antecedentes. Realmente aquí hubo una denuncia por parte de las autoridades de Estados Unidos en un informe sobre trata de que una víctima de trata se encontraba en la sala de un fiscal y habría sido abusada. Ese caso nunca fue debidamente investigado, según lo que yo sepa, porque la víctima por miedo incluso salió del país. Eso es lo que tengo entendido. También se han denunciado casos concernientes al menos a dos momentos claves en la Policía Nacional. Entonces, y recordemos el caso de varios integrantes en la Fiscalía de Samaná, donde un fiscal acosaba y abusaba sexualmente hasta de una fiscal. Es un caso más extremo, prolongado en el tiempo. Digamos que esto fue una situación puntual. He visto muchos comentarios. Ahora me escribía alguien y me estaba hablando de esos comentarios en redes. Por ejemplo, si se trata de una ciudadana haitiana que denuncia un acto de violación, hay que prestarle atención igualito que otra gente. En esto nadie pierde los derechos humanos básicos de las personas, que no puede ser abusada. O sea, no se trata de si es o no es haitiana. El hecho de que sea haitiana lo hace más complejo, más complicado, porque estamos en una fase crítica migratoria y República Dominicana debe cuidar. Y parte de ese cuidado, para hacerlo lo más apegado a las normas y a las leyes, es, por supuesto, tener reglas claras y que las personas que participan en los procesos puedan respetar las mismas. Eso es fundamental. Así que sí, tal como dijo la Dirección de Migración, esa persona fue enviada al Ministerio Público. Su condición es detenido. Hoy a las 5 de la tarde, en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, un furgón ahí le van a conocer la medida de coerción. Inicialmente estaban pautadas para las 9 de la mañana, pero será hoy a las 5. Este tipo de casos tiene que pasarse factura siempre. La violación sexual es inadmisible, no importa dónde se cometa, en el seno de una familia, en un barrio, en una escuela, en un centro público, o en el ámbito privado, porque ahí no hay privacidad. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, tenemos otros temas. Tenemos el tema, por supuesto, de las declaraciones del presidente y algo que se está haciendo con las tomas de agua en el río Masacre o el río Dajabón también. Y también quisiera comentarles a ustedes de esa niña. Yo siempre le he dicho que cuando veo que roban una niña en una maternidad, siempre digo, señores, ese es un caso que tiene solución, porque llevamos de 100 a 100. O sea, siempre que un caso de esto se produce, las autoridades se recuperan a la bebé. Ayer hubo un robo en una maternidad en Santiago. Y a poquito rato, por aplicar bien los protocolos, la gente de Profamilia, porque fue a su clínica que le llevaron, se dieron cuenta, avisaron a las autoridades, y este caso se solucionó. Director, vamos a la pausa y regresamos de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!